ok entonces ya vieron cómo funciona también con una amoladora hola cómo están todos bienvenidos a mi canal de tecnología y soluciones ingeniosas bueno el día de hoy como ustedes pueden ver aquí tengo un taladro y eso es porque les voy a hablar acerca de un invento para taladros y otras herramientas eléctricas parecidas al taladro entonces para comenzar déjenme mostrarle algo que hace este taladro que es lo siguiente vamos a enchufar el taladro aquí en un toma y observen que cuando yo enciendo o presiono aquí el botón para trabajar con el taladro fíjense lo siguiente en la medida que yo voy presionando el taladro agarra más velocidad o sea el taladro toma más velocidad fíjense vamos de nuevo si yo lo voy presionando lentamente fíjense que empieza a dar tocas revoluciones y si lo sigo presionando está bastante revolución entonces qué significa eso que este taladro tiene control de velocidad en esta parte de acá de el gatillo de el taladro el gatillo principal pero entonces pasa algo no todos los taladros tienen este control ustedes saben que esto es muy importante porque dependiendo del trabajo que nosotros vamos a hacer requerimos diferentes velocidades entonces fíjense ahora este otro caso vamos a sacar de acá bueno entonces aquí tengo otro taladro fíjense lo que voy a hacer vamos a enchufarlo también igualmente como hicimos con el otro taladro y vamos a hacer exactamente la misma prueba vamos a presionar acá y observen que a pesar de que yo lo voy haciendo lentamente no pasa nada no arranca y en un momento lo que hace es que máxima velocidad básicamente tiene una sola velocidad que es la velocidad máxima eso no sólo pasa con este taladro déjenme mostrarle aquí también tengo una moladora o esmeril y voy a hacer exactamente lo mismo vamos a enchufar y vamos a encender esta moladora fíjense aquí tiene el botón de encendido y qué es lo que pasa cuando yo lo enciendo una sola velocidad esto tampoco tiene control de velocidad entonces como ustedes se dan cuenta algunas herramientas eléctricas tienen control de velocidad y otras no por ejemplo si vamos a este caso este es un atornillador eléctrico fíjense qué tiene un excelente control de velocidad como ustedes pueden ver y es que el control de velocidad es realmente importante en las herramientas eléctricas en los casos donde las herramientas no tienen control de velocidad tenemos una limitación entonces que les voy a enseñar yo hoy entonces para este invento lo que vamos a utilizar es un toma con un enchufe y vamos a dejar una línea abierta de estos dos cables que vienen de aquí del enchufe hacia el toma simplemente abrimos uno y lo dejamos justo como yo lo tengo acá y esto lo vamos a enchufar acá en la electricidad pero en un momento entonces vamos a colocar esto así de esta forma para comenzar con los experimentos entonces fíjense aquí tengo varios capacitores de diferentes microfaradios estos capacitores son de corriente alterna por ejemplo aquí tengo un capacitor de 45 microfaradios pueden ver que es de 250 voltios y este otro es de 15 microfaradios como puede ver allí y de un voltaje que está por encima de los 300 voltios entonces aquí también tengo otro capacitor de 20 microfaradios y aquí tengo otro que es de 30 microfaradios todos los capacitores que les estoy mostrando son de corriente alterna y son capacitores de marcha o de funcionamiento entonces que es lo que vamos a hacer vamos a agarrar por ejemplo este capacitor que es de 15 microfaradios y vamos a hacer lo siguiente vamos a conectarlo los extremos de ese capacitor con este cable y este otro cable de esta forma va a quedar ok fíjense cómo queda el capacitor simplemente está en serie con este toma y vamos a enchufar aquí entonces vamos a conectar este taladro en este toma ahora aún está apagado esta regleta donde estoy conectando la alimentación principal digamos y vamos a encender ahora ok entonces observen lo siguiente qué pasa cuando yo presione acá el botón de encender este taladro que no tiene control de velocidad como les dije entonces vamos a ver qué pasa no sé si se puede ver allí aquí fíjense cómo anda demasiado lento verdad básicamente está muy lento entonces por qué pasa eso porque este capacitor estaría actuando como una especie de resistencia en corriente alterna en verdad eso se llama reactancia capacitiva entonces qué podemos hacer fíjense vamos a desconectar este capacitor un momento y vamos a conectar uno de un valor un poco más grande por ejemplo el de 30 micro faradios y vamos a hacer lo mismo esto cada vez que yo voy a hacer estas conexiones yo apago la energía principal para que no exista ningún riesgo en el momento que está haciendo las conexiones entonces vamos a volver a conectar esto acá ok básicamente es el mismo esquema el mismo diagrama verdad básicamente la misma conexión este capacitor ahora estaría en serie pero este capacitor es de 30 micro faradios el anterior era de 15 micro faradios y vamos a ver qué pasa vamos a encender acá la energía principal y vamos a volver a probar recuerden que este taladro tiene una sola velocidad es la velocidad máxima que él tiene entonces vamos a ver qué pasa en este otro caso como ustedes pueden ver el taladro ahora está funcionando obviamente más rápido que el capacitor anterior pero mucho más lento que su velocidad nominal su velocidad de trabajo original que él trae entonces observen es una velocidad mucho más baja ok entonces qué podemos hacer ahora fíjense como le mostré tengo más capacitores vamos a apagar esto acá y vamos a probar con otro capacitor de un valor un poco más alto si se dan cuenta cada vez que la capacitancia aumenta la velocidad también aumenta entonces vamos a continuar con otro capacitor un poco más grande de un valor más alto por ejemplo como este que es de 45 micro faradios fíjense que en este caso este es más grande pero es de 30 micro faradios y este más pequeño y sin embargo es de 45 micro faradios porque ocurre eso eso ocurre porque este capacitor soporta o trabaja hasta 440 voltios en cambio este otro trabaja hasta 250 voltios entonces también el voltaje define el tamaño no solamente es la capacitancia bueno entonces vamos a conectar este ahora que es de 45 micro faradios y vemos qué sucede ok ya está conectado justo igual como los he conectado todos entonces vamos a energizar acá y vamos a volver a probar con este taladro a ver qué pasa nuevamente ahora tiene una velocidad mucho mayor nada fácil de detenerlo cosa que tiene fuerza también pero tiene una velocidad más reducida que la velocidad que él trae ahora vamos a desenchufar acá y vamos a apagar acá entonces ahora fíjense lo que podemos hacer vamos a quitar ya apagar acá la energía vamos a quitar esto de acá y observen ahora que podemos hacer con este capacitor de 30 micro faradios y este capacitor de 45 micro faradios observen aquí tengo también dos interruptores de interruptores simples lo que voy a hacer con ellos es que los voy a unir vamos a unir estos interruptores por este lado y luego de unirlos por un lado vamos también a unirlos con este lado de acá de esta forma para evitar que esto se suelte acá vamos a colocar una pinza de cocodrilo para que esto se mantenga unido ok ahora que vamos a hacer fíjense con estos dos interruptores vamos a traer para acá este capacitor y este otro lo vamos a traer para acá entonces observe lo que vamos a hacer de uno de los interruptores vamos a conectar con un capacitor por ejemplo como el de 30 micro faradios aquí de esa forma ok y del otro interruptor vamos a conectar también hacia el otro capacitor capacitor de este interruptor viene hacia el capacitor de 30 micro faradios y de este otro viene a este otro interruptor de 45 micro faradios ok aquí nos queda esta línea sin usar y ahora vamos a conectar de la siguiente forma de este capacitor vamos a conectar aquí entonces con esta pinza de cocodrilo vamos a conectar ahora aquí al cable este que es el otro extremo que viene hacia el toma corriente ok y con otra pinza de cocodrilo vamos a hacer algo parecido vamos a conectar aquí y este otro extremo lo vamos a conectar en el mismo punto donde conecte el otro capacitor o sea en este cable que está aquí que llega al toma ok ese es el esquema o el diagrama que tenemos acá que vamos a hacer ahora vamos a enchufar aquí de esta forma ahí no va a pasar nada podemos energizar también ahora vamos a conectar el taladro acá ok entonces observen lo que vamos a hacer vamos a ver en este caso quién está conectado y quién no vamos a ver qué pasa si yo presiono acá el botón de este taladro bueno no sé con cuál capacitor está de todas formas este interruptor nos indica cuál está conectado en este caso está conectado este entonces vamos a ver si es verdad si yo le doy acá fíjense no pasa nada porque están los dos interruptores apagados o sea no estaría conectado ni este capacitor ni este entonces voy a volver a presionar acá tengo el capacitor de 45 microfaradios entonces observen esta es la velocidad con 45 microfaradios ahora vamos a colocar con el capacitor de 30 microfaradios que una velocidad más baja entonces ahora tengo una velocidad mucho más baja ok pero fíjense esto con este tengo una velocidad con este tengo otra pero qué pasa si yo agregó los dos o sea coloco el interruptor en on en ambos interruptores ahora observen tengo una velocidad realmente alta como ustedes se pueden dar cuenta como ustedes se pueden dar cuenta básicamente con dos capacitores tengo tres velocidades sin incluir la velocidad máxima que sería sin ningún capacitor sin incluir capacitor que sería desenchufar esto de acá y enchufarlo en la línea principal entonces vamos a mostrarles a ustedes para que ustedes vean como este invento también sirve para otras herramientas eléctricas como por ejemplo ya les voy a mostrar entonces aquí tengo la amoladora o esmeril y vamos a conectarlo para probar ok ya la conecte y coloque la velocidad más baja que es el capacitor de 30 microfaradios entonces vamos a ver qué pasa fíjense debería andar a una velocidad más baja de la que es la normal de él se pueden dar cuenta que la velocidad es mucho más baja que la velocidad que él utiliza vamos otra vez para que ustedes vean y si yo lo coloco con el capacitor que es de mayor microfaradios pues la velocidad será un poco mayor vamos a ver ok entonces ya vieron cómo funciona también con una amoladora funciona básicamente con cualquier herramienta eléctrica que tenga un motor entonces de esa forma nosotros podemos controlar la velocidad de cualquier herramienta eléctrica como se los he mostrado y ustedes pueden hacer otro tipo de combinaciones por ejemplo este capacitor es de 20 microfaradios ustedes podrían combinarlo acá uno de 20 con uno de 30 o también pueden combinar dos capacitores de 45 microfaradios y eso les daría mucha más velocidad y esa es la idea controlar la velocidad de las herramientas eléctricas o de cualquier motor que ustedes tengan entonces yo aquí les estoy dando sólo la idea ustedes ven cómo la utilizan de qué manera la pueden utilizar aquí podrían haber tres capacitores también en paralelo como ustedes quieran entonces bueno espero haberles enseñado algo nuevo hoy es algo muy interesante recuerden que estos capacitores se estarían comportando como resistencias en corriente alterna si quieren investigar más sobre el tema simplemente investiguen lo que es la reactancia capacitiva que eso es como una especie de resistencia en corriente alterna que depende de los microfaradios depende de la frecuencia de la red en este caso de 60 hertz y demás nada y obviamente los capacitores que vayan a usar tienen que ser de más voltaje que el voltaje de la red eléctrica donde ustedes lo estén conectando y deben ser capacitores de marcha para los que nunca han trabajado con capacitores de corriente alterna sólo para recordarles que estos capacitores hay que descargarlos en el momento que no se están usando porque si ustedes tocan los dos extremos le puede dar una descarga y entonces para eso lo que hay que hacer es si ustedes lo desconectan fíjense yo aquí lo desconecté de la red y entonces lo que deben hacer es hacer contacto entre las dos puntas para descargarlo en algunos casos se da un destello fíjense allí se dio y aquí no se dio el destello pero podría haberlo hecho entonces aquí al hacer contacto con un destornillador o con algo de metal descargamos los capacitores para mayor seguridad en el momento que se esté trabajando con ellos luego ustedes lo vuelven a enchufar ellos se vuelven a cargar entonces sólo deben tener esa precaución si no tienen mucha experiencia con este tipo de capacitores bueno entonces dejemos el vídeo hasta aquí espero haberles ayudado espero haberles enseñado algo nuevo hoy si les ha gustado este vídeo como siempre denle like compartanlo si tienen alguna duda o sugerencia me la pueden dejar por los comentarios y si no se han suscrito suscríbase que estoy haciendo muchos vídeos de inventos de soluciones ingeniosas y de tecnología entonces nos vemos en el siguiente vídeo